Hola, bendiciones, muchas bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle, le saluda a su hermano y amigo. Yo soy el profeta Pedro Paz. Fíjense que muchas personas me han preguntado, me han hecho preguntas sobre la palabra pacto. ¿Qué es hacer un pacto con Dios? ¿Lo que significa pacto? Bien interesante esas consultas. Yo con todo gusto tomo mi Biblia y enseño al pueblo lo que es hacer un pacto con Dios. Bueno, en primer lugar la palabra pacto significa alianza. Usted busque la palabra pacto en cualquier diccionario bíblico, en cualquier diccionario normal. La palabra pacto significa alianza, tomarse de la mano de alguien, ponerse de acuerdo con alguien. Eso es hacer un pacto. Cuando usted dice voy a hacer un pacto con Dios, usted está diciendo voy a tomarme de la mano de Dios. Voy a tomarme de la mano de Dios. Dice voy a hacer un pacto con Dios. Usted está diciendo voy a ponerme de acuerdo con Dios porque la palabra pacto, repito, significa alianza, acuerdo, tomarse de la mano, hacer algo juntos. Eso es un pacto. Ponerse de acuerdo con alguien. En este caso, cuando usted hace un pacto con Dios, usted se pone de acuerdo con Dios. En otras palabras, se toma de la mano de Dios. Eso es hacer un pacto con Dios. Tomarse de la mano de Dios. Hay mucha Biblia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Quizás grabar un video es bien cortito para dar una enseñanza de esta, pero póngale atención al video. Y si comenzó a mirarlo, a escucharlo, termínelo y vuélvalo a ver otra vez para que la palabra le quede penetrada y le quede grabada. Vamos a poner un pequeño ejemplo. En el primer libro de Samuel, dice la Biblia que hay un hombre llamado Jonathan, llamado Jonathan, que hizo un pacto con David. Recuerda usted, Jonathan, el hijo del rey Saúl, hizo un pacto con David en el capítulo 18. Ahí está, hizo un pacto con David. Dice que su ofrenda fueron ropas suyas. Su ofrenda fueron ropas suyas. Le dio su arco, le dio su espada, le dio su talabarte y también le dio ropas suyas. Eso fue lo que le dio Jonathan a David. Jonathan no sabía que estaba haciendo un pacto con un futuro rey. David todavía no era rey, aunque ya había sido ungido rey. Pero Jonathan estaba haciendo un pacto con el rey David. ¿Cuál fue la respuesta de ese pacto? ¿Cuál fue la bendición de ese pacto de Jonathan con el rey David? Dice la Biblia que cuando David ya es ungido rey de Israel, lo primero que pregunta, ¿Ha quedado alguien aquí de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Y había un olisiado llamado Mefiboset. David hizo traer a Mefiboset y le dijo, desde hoy comerás conmigo a mi mesa. Miren la bendición del pacto de Jonathan con David. Un padre pactó con David, con el rey, y un hijo cosechó. Vean la bendición. El rey David lo sentó a su mesa porque se acordó del pacto que hizo con Jonathan. Un pacto de amistad. ¿Quién cosechó? Cosechó Mefiboset. Miren la bendición tan grande en esto. Le dijo, también te voy a devolver todas las tierras que eran de su padre. O sea que Jonathan sembró y su hijo Mefiboset cosechó. Y le dio todas las tierras, se las devolvió. Si se habían perdido las tierras, el rey se las regresó. Eso es un pacto, una alianza. Y vemos un pacto con Dios ahí y vemos una ofrenda también ahí. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, 24, 25, dice. Y edificó David allí un altar a Jehová. Y presentó los cautos y ofrendas de paz. Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ese es un tema bien profundo que tengo que enseñárselo. Porque había una maldición en Israel. David había censado al pueblo y a Dios no le había agradado. Y eso trajo tres maldiciones a David para que escogiera una de ellas. O tres días de peste de muerte, siete años de hambre, tres meses de persecución. Él dijo, que venga la peste, es mejor caer en manos de Dios. ¿Por qué él es misericordioso? ¿Qué cree usted que fue lo que sucedió? En segundos se murieron más de 70 mil hombres en Israel. Cuando David miró aquella peste, él clamó a Dios y le dijo, no los mates a ellos. Yo soy el de la culpa. Pero Dios le presentó un profeta. Qué bendición que usted tiene un profeta de Dios para darle una palabra. El profeta Gad vino a David y le dijo, sube a la era de Arauna. En otras palabras, la maldición estaba ahí, solo que se había detenido. Hay mucha gente que está bajo maldición, pero no la ha podido arrancar. Solo es que se detuvo ahí. La plaga de muerte estaba en la era de Arauna, donde David tenía que presentar ofrendas a Dios. Y dice que subió a la era de Arauna, presentó holocaustos y ofrendas de paz. Y la maldición que había en el pueblo de Israel se arrancó de raíz, con una ofrenda en el altar. Un pacto siempre va acompañado con una ofrenda. Y con este video, con este mensaje, Pongo claro a todos aquellos que no entienden qué cosa es hacer un pacto con Dios. Hacer un pacto con Dios es tomarse de la mano de Dios, hacer una alianza con Dios. Usted que conoce de pactos, no deje de hacer pactos con Dios. Presente una ofrenda de pacto en el altar para que cese la plaga en Israel. En el caso de Jonathan con David, Jonathan lo hizo con el rey David y cosechó su hijo, Mefiboset. Para los que son padres, cuando los padres siembran, los hijos cosechan. Que Dios le bendiga. Comparta este video. Compártalo. Compártalo. Porque debe de ser de bendición a muchos que lo van a mirar. Bendiciones a todos.